Yo cuando me acuerdo de mi etapa escolar Yo nunca encajé en el colegio Terminar esa etapa fue un alivio en mi vida Por eso la experiencia que estoy por conocer me tiene tan entusiasmado Muchos hemos escuchado sobre la necesidad de hacer cambios profundos en nuestra educación Pero sin duda es un tema en el que estamos en deuda Es que la experiencia que vamos a conocer es verdaderamente revolucionaria Una forma innovadora de educar Y que de a poco andar ya está teniendo muy buenos resultados En el primer capítulo vimos como el modelo pionero Comenzó a dar sus primeros pasos en el Liceo Politécnico América Y hoy vamos a conocer como esta experiencia se ha replicado en otros colegios y ciudades Los invitamos a conocer de qué se trata este innovador modelo Y cómo desde las salas de clases de diferentes colegios Promete revolucionar la educación del país Lo que comenzó como un sueño por hacer cambios profundos en la educación chilena Cada día agarra más fuerza Los primeros pasos fueron en el Liceo Politécnico América de los Andes Lo que como vimos en el capítulo anterior En solo tres años consiguió importantes transformaciones No solo académicas como el relevante aumento que mostró los resultados del CIMSE Sino también de sus espacios Pero por sobre todo en el corazón de sus estudiantes Apoderados y profesores Pero ¿hacia dónde avanza ahora el modelo pionero de Anglo American? El modelo pionero hoy día está en un momento de sistematización De modelar, de estandarizar De entender sus particularidades De buscar la mejor forma de implementarse De capturar todas las reflexiones que se han ido generando en este tiempo También todos los aprendizajes, también los fracasos Y se está modelando algo que sea capaz de implementarse en muchos lugares de forma simultánea O sea, para nosotros esto es algo que está partiendo Cuando uno ve y conversa con gente que tuvo la experiencia de estar en el Liceo Hace algún tiempo Y ve lo que ha sido esta transformación, esta revolución que ha sufrido el colegio La verdad es que es muy inspirador Y es muy inspirador además Yo diría como un gatillador de lo que se puede hacer Para nosotros es un orgullo ver lo que hemos hecho Pero también es un enorme desafío Y un motor que está rugiendo Pero que todavía le falta mucho Por crecer, por avanzar, por ganar velocidad Y así es como a toda velocidad Este modelo pionero que tiene entre sus planes El promover el desarrollo de habilidades para el siglo XXI Y reimaginar el rol de los establecimientos educacionales Como espacios para generar cambios en los territorios Ha ido ganando cada vez más espacio Ya son 17 los establecimientos en los que están trabajando En diferentes comunas de la región metropolitana y de Valparaíso Beneficiando así a más de 5.000 estudiantes ¿Cómo lo han hecho? Convirtiendo estos espacios educativos en centros de innovación Donde los estudiantes aprenden trabajando en proyectos Que van en beneficio directo de su comunidad Es decir, en estos liceos se está transformando la educación Para que niños y adolescentes transformen el mundo Y lo mejor de todo es que la intención es seguir creciendo Pero la idea es que este modelo Esta forma de acercar la educación a tu entorno Esta forma de no mirar, digamos, con anteojera Y ver solamente el libro de texto Y sentarte en tu buitre Con esta típica imagen que uno tiene de la sala de clases Que te tocó a ti Y me tocó a mí, que soy mayor que tú, digamos Pero hoy día estamos abriendo eso Estamos generando un centro de innovación En vez de un liceo Estamos abriendo la educación a la sociedad Estamos haciendo personas que están conectadas Con el mundo que los rodea El modelo pionero hoy día además Se concibe como una transformación Que no solamente va a estar en liceos técnicos Sino también se está trabajando para transformar liceos científicos humanistas también Porque nosotros creemos que la transformación Es una vinculación entre mente, mano, espíritu Y todo eso es necesario tanto en el HC como en el TP Pero también el modelo pionero está en búsqueda de transformar la enseñanza básica Y la educación inicial Nosotros ya tenemos unos primeros pilotos en educación inicial En alianza con Montessori Y estamos buscando la manera también de hacer transformaciones sustentivas en básicas ¿Qué buscamos? Que la escuela sea un espacio donde el estudiante tiene un tránsito Donde hay pedagogía activa y educacionalística Y en ese tránsito el estudiante se va a encontrar Y va a desarrollar proyectos que luego va a seguir quizás desarrollando en su futuro Y para conocer cómo se están llevando a cabo estas transformaciones Virginia partió al Instituto San Miguel de Colina Que está comenzando a vivir la experiencia de ser parte del modelo pionero Y mientras Virginia va en camino Les adelanto parte de esta historia Cuando recién conocía el modelo pionero Me topé con Margarita Espinosa, la directora de este liceo Me confesó que cuando supo sobre las grandes transformaciones Que estaba haciendo el modelo Tocó todas las puertas para conseguir llevarlo al instituto Finalmente lo logró y aún recuerdo Las grandes expectativas que tenía cuando nos encontramos En el Liceo América de los Andes hace algunos meses Ellas son las representantes de mis docentes Yo soy la directora y ellas son las representantes Trabajamos todos en equipo Y los estoy haciendo harto cariñito porque tienen harta fea Me imagino que sí, debe ser Pero toda transformación que afecte a tantas personas en manera positiva Requiere y es responsabilidad de todos apoyarnos y seguir sumando en eso Muchas gracias ¿En qué estarán ahora? Esto es lo que Virginia vino a ver Venimos llegando en este día primaveral Que va a estar ultra lluvioso parece Acá al Colegio San Miguel en Colina Colegio que está recién empezando a experimentar este nuevo sistema educacional Vamos a conocer alumnos, papás, directores Todo, todito por acá Hoy es un día muy importante para el Instituto San Miguel de Colina Porque con bombos y platillos le dan la bienvenida a este modelo pionero Que de manera paulatina han ido introduciendo en las salas de clases Autoridades locales y el colegio en pleno celebran y reciben con los brazos abiertos A esta nueva forma de enseñar y de aprender Que promete no solo revolucionar el colegio Sino que además abrir nuevas oportunidades de vida a sus egresados En el granito de arena de Virginia le dieron el puntapié inicial a la transformación del Instituto San Miguel Porque acá, literalmente, con pala y martillo Se le está cambiando el rostro a la educación del país ¿Esta es mi cocina? A toda máquina trabajan para agrandar las salas Crear espacios para poder hacer deporte Talleres e incluso áreas verdes Todo ello forma parte de la renovación de los espacios que propone hacer el modelo pionero Una renovación que tiene muy entusiasmada a Margarita Finosa, la directora Este año, a partir de marzo, comenzó a trabajar con nosotros, Soy Técnico En modelo pionero, con los terceros medios Tuve a unos estudiantes absolutamente desmotivados No tenían ganas de hacer nada Y empezaron a trabajar en esto Y ellos crearon tres proyectos Y en estos tres proyectos les fue espectacular Expusieron chicos que no hablaban nada Pero nada Y empezaron a tomar el don de la palabra Explicaron su proyecto, su interés A dónde querían llegar, cuál era su proyecto final Investigaron Y eso es lo que a mí me gusta Porque van desarrollando un pensamiento crítico Van desarrollando la capacidad de comunicarse con el otro Del trabajo en equipo Y aparte de todo, y lo más importante para mí es la responsabilidad social Una responsabilidad social comunal Exacto, hay una gestión real que se está realizando Y hay un detalle que aún no les cuento El foco de este instituto es la formación gastronómica Y Virginia, cómo no, no se pierde la oportunidad de ir a copuchar a la cocina La Yuli, Yuli, ¿tú acá eres profesora? Llevo 21 años de docencia Sí, esta es la especialidad de pastelería Y ellos están haciendo ahora alfajores de maicera Oye, harto diente están quedando los alfajores Mása delgadita, pareja Aquí te gusta también la repostería o la cocina, guapos Las dos Sí, pero ya, pero elige uno, guapos La pastelería ¿Sí? La pastelería ¿Pastelero? Me hace très bon le francés por la cocina Amo, lo alfajores de maicera ¿No vas a probar de nuevo? No, quedaste muy convencida Perfectito, très, très bien en el centro Merci Vamos Oye, cuénteme, ¿qué están haciendo ahora? Yo hice un mousse de arándano ¿Ya? Con la presentación la hice Súper bonita Chocolate blanco y colorado Con tintura y ahí después hicieron una agujita Que yo vi que las estiraban Como muy delicado Acá, ¿qué están enfriando el baño amarillo invertido? Sí, estoy calentando el chocolate para poder terminar en mi mousse de chocolate ¿Y ahí crema batida? Semi batida Semi batida Y aquí los huevos que están aireados con un poco de azúcar Parecen un mousse de chocolate Sí Ya, les sigan mostrando ¿Ustedes están ovillando, chiquillas? Sí, está ovino Pancita vaca Pancita vaca Yo me acuerdo en la escuela cuando me hacían ovillar La Yuri les hace lo mismo Sí ¿Ustedes tienen que dar vuelta el ovillo y mostrar que no quede ninguna ranura? No, a veces ¿Quieren que les enseñe cómo yo hacía tronco? A mí cuando estudié cocina, lo que la profesora me decía es que no podía quedar nada, el hollito en la base Así que apuntaba todo para adentro Ya Obillar ahí Lo que yo hacía es que le metía Tenía tu técnica ahí de... Y seguía ovillando Oye Te quedaba súper fuerte Ya saben, chiquillas Ya pues, chiquillas, las voy a dejar trabajando Las felicito Es una carrera preciosa Créanse el cuento Y disfrútenlo Somos muy afortunados los que podemos dedicarnos a algo que es tan bonito como la cocina y que hace tan feliz al resto también Se los digo por experiencia propia porque conquista el marido por la guata De verdad que funciona Ya, las felicito Muchas gracias Alex, mi amigo Nos vemos ¿Qué? Y estamos acá con la Rosa Que está en primero medio Rosa, tú tienes un hijo acá que está en cuarto medio Si Dios quiere Que está a punto de salir Kevin tiene déficit atencional Y se paseó por varios colegios sin tener una buena experiencia Hoy Rosa se emociona cuando ve el cambio que ha tenido su hijo gracias al instituto Kevin no tiene, ni siquiera tiene ganas de irse Por todo lo que él ya ha empezado a experimentar Y aprovechar de lo que está sucediendo acá en el instituto San Miguel Tu hijo me comentabas que desde el 2011 Sí, partió como en lo que era la puerta Sí ¿Qué empezaste a ver tú como mamá? El calor humano Y ahora tú como mamá tú ves a Kevin que Kevin tiene un sueño El sueño de él es estudiar música Ya Pero a la vez están en repostería ¿Este es Kevin? Sí Hola Kevin, ¿cómo estás? Él es mi querido hijo Tu mamá lo máximo está súper orgullosa de ti Tú no te querías ir de acá Kevin ¿Por qué estás disfrutando lo que está pasando acá en el instituto? Sí ¿Por qué tú dices por ejemplo como no me han ganado de irme? ¿Cuál es esa sensación? ¿Cómo podrías poner en palabras lo que el instituto San Miguel te ha dado estos últimos años? En todo lo que uno te ayuda, los profes ¿Sí? Sí Sí, los profesores siempre me han ayudado Han hecho las cosas así Para que uno mejore Igual que yo Si ellos me ayudan a mejorar Yo necesito igual mejorar Para que el colegio crea Es un bonito testimonio Kevin Porque de verdad que cuando uno está en cuarto medio Uno quiere irse luego Y ya no quiere saber nada del colegio Hace poco me dijo Mamá quiero repetir Ya, es que Es que viene junto a la área Ya Kevin, veamos ¿Cómo repetimos entonces? A ver, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? No venir a clase me dice No, no, no No, no, no 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 Aprovechar Ya, los felicito Muchas gracias por haber compartido conmigo Y espero saber y escuchar después de Kevin En la música, en la cocina Sí, sí Y en lo que a ti en verdad te apasione Porque es difícil cuando uno le apasiona algo que no es tradicional Sí Cuando a uno le gusta el arte Cuando la educación de uno tiene que ver más con hacer cosas con las manos O tiene que ver como con las sensaciones Cuando uno viene de una educación que es puro que te enseñan así Claro Cuesta vos Sí Pero cuando uno tiene esa pasión y yo siento que tú la tenís Kevin Hay que puro seguirla y hay que creérsela Sí Y así como Kevin Son muchos los estudiantes que están felices con los cambios que hasta ahora han visto en el instituto El trabajo que el modelo busca hacer con los estudiantes es parte, pilar del proyecto de vida Este involucra diferentes aspectos que van desde el diseño de los espacios en los propios establecimientos Hasta el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la vida de los estudiantes Y con los sueños que tienen a futuro Y estamos con Lucía y Gabriela Sí ¿Ustedes dos también son apoderadas acá? Apoderadas Yo no sé la apoderada Perfecto Pero tú quieres el Benja La abuelita ¡Tu abuela, Benja! El Benja no necesita presentación a esta altura Vemos que es el animador, cantante Ustedes como apoderados ¿Qué es lo que sienten y cómo ven este cambio que va a tener el instituto? Mi niño estaba hasta hace un mes y medio atrás en otro colegio Y yo decidí cambiarlo por eso Porque además me gusta mucho el proyecto basado en... El sistema de proyectos El sistema de proyectos Es súper interesante porque además los niños se desarrollan súper bonito Ellos están contentos con lo que están haciendo Yo nunca vi a mi hijo más contento que ahora ¿En serio? En serio Y eso que se llama mamá Y lleva un mes y medio aquí Recién Es maravilloso Es lo que uno espera Si tú querés ver a tu hijo contento Lo querés ver tranquilo Claro, uno dice ¿Qué es lo que uno espera cuando uno es padre? Al tener un hijo en cualquier sistema educacional Primero, lo más importante es que esté contento ¿Cierto? Sin duda Pero si a ese estar contento Le sumamos una nueva forma de enseñar Con nuevas instalaciones Es que si tú miras la construcción de tu escuela Es atómico Todo lo que se está construyendo aquí Es súper bonito Es de primer nivel Nosotros cuando vinimos a ver el colegio recién Y Martín me decía Mamá, la cocina va a ser enorme y gigantesca Y además que a él Siempre le gustó mucho el tema de la gastronomía Está el primer día que tuvo taller Por ejemplo Yo lo vi que llegó Mamá, dice mucho skate Es lo máximo Sí, pero muy contento Estaba alucinando con que había podido hacer algo Y que lo habían felicitado y todo Mejoró las notas Su estado de ánimo también mejoró Él está con un tratamiento en este minuto Y yo siento que ha estado súper, súper bien Yo estoy muy agradecida del colegio Muy agradecida En el caso del Benja Lucía, acá estamos hablando de De no solamente un... Benja nos había dicho que quiere ser cocinero Pero también acá El Benja tiene todo un cuento con la música Y es que el modelo pionero Comprometido con la educación holística Busca promover los distintos talentos e intereses De los niños y adolescentes En estos liceos no solo se realizan proyectos tecnológicos Sino también artísticos o humanistas Donde los estudiantes pasan a ser músicos Filósofos o ingenieros O sea, agentes de cambio para el mundo en general Es que a mí personalmente también me conmueven mucho Los colegios y los institutos Donde se valora tanto lo que es el gusto Por el arte Y por carreras y por profesiones Que están vinculadas a eso Claro, es que aquí yo encuentro que yo A Benjamín Siempre andaba cantando Siempre Pero en todos los colegios En los colegios estuvo Nadie lo había visto Nadie lo había avisado Lo que estaba haciendo Y le agradezco al profesor de música De todo corazón Que él lo está apoyando en esto Me siento muy orgulloso De todos los colegios ¡Hasta el profesor de música! ¡Para dar las cámaras! ¡Sí! ¡Oye, no se quiten mérito usted! Bueno, después de hoy día Va a ser el manager de Benjamín El profesor de música Benjamín tiene problemas de personalidad Yo me he dado cuenta Y acá el profe también felicitarte a ti No, gracias Lo que pasa es que En lo que respecta a la educación musical En Chile al menos Es lo que decía la abuelita del Benja Muchas veces el estímulo Que los chicos debieran tener No está, no existe Entonces, no es que yo me esté Autogalardonando Ni mucho menos El mérito es de él Él buscó de la música Él quiso cantar Él quiso hacer las cosas Él me estaba diciendo todo el rato Profe, ensayemos Quiero cantar Quiero hacer esto Entonces yo solamente vi una luz de arte Y quise explotarla Y tratar de poder Un profesor te puede Te puede levantar O te puede votar en el desarrollo De un niño De una forma muy fácil Va a ser que un profesor Agarre y vea tu intención Tu potencial Tu talento Y si ese profesor Te lo potencia Y te lo estimula Tu vida puede dar un giro enorme Y ese giro Es el que el modelo pionero Le quiere dar A cada uno de los estudiantes A los que llegue este sistema Un sueño Que recién empieza Y se proyecta en grande Trabajando en forma conjunta Con otras instituciones Como ocurrió acá Donde la Municipalidad de Colina Y su Corporación Municipal Sostenedores del Liceo Han impulsado Con mucho compromiso Su puesta en marcha Acá la Municipalidad Se comprometió de corazón Con este proyecto Sí Y la verdad Que feliz Porque en el fondo Estás dando una posibilidad A los jóvenes De tener una carrera técnica Profesional Pero no cualquier carrera Una carrera Que los lleve a estándares Muy altos Y que sean En el fondo Como hoy día Vemos cuando salen del colegio Hay dos escuelas De culinaria muy buenas Sí Va a ser del mismo nivel Del mismo nivel No me cabe la menor duda Lo que tú decías también En el discurso Y lo que pudimos escuchar Tener la posibilidad De estudiar Y aprender cocina En un instituto Donde tú puedas Eventualmente Tener un casino Para mostrar Lo que estás aprendiendo Tener food truck Que van a poder llevar A la comunidad Donde van a poder Ellos mostrar Son cosas que ni siquiera En grandes escuelas De cocina se tienen Yo lo sé Entonces en verdad Es una motivación Para los estudiantes Enormes ¿Tú cómo crees Como alcalde Y también por haber confiado En este proyecto ¿Por qué lo tienes Tanta fe? ¿Por qué crees Que va a impactar De forma tan positiva En el desarrollo De los niños? Estas carreras Como que la llevan Y si son bien hechas Y si además Le meten idioma Estos chiquillos Pueden salir Después irse para afuera Yo creo que es lo que Tienen que hacer Pero hay que dar La oportunidad Porque si uno va a Entregar una cosa Ahí nomás Vamos a tener El mismo sistema Pero si Cuando empiezan ¿De dónde vienes tú? Del Instituto San Miguel De Colina Ya se va a saber El nivel que tienen Y por eso Están metidos Empresas privadas Están metidos El Ministerio de Educación Están metidos En el Instituto El Duop También está trabajando Con nosotros Entonces Todas instituciones De primerísimo nivel Que están dando El sustento Para que esto sea Asentido El Instituto San Miguel Es un buen ejemplo De cómo el modelo pionero Crece y se replica Una historia Que no solo ocurre aquí Sino también En otros 16 establecimientos De la región metropolitana Y de Valparaíso Donde se está construyendo La educación del futuro Pero antes de seguir hablando Del futuro del modelo pionero De Anglo American Los quiero invitar A hacer un paréntesis Es que los primeros pasos De este modelo Comenzaron en 2016 A través de un proyecto Que se llamó Soy Técnico Nicolás Espejo Es pionero En el modelo pionero Estaba en tercero medio En el liceo Técnico profesional Pedro Aguirre Cerda En la comuna De Calle Larga Cuando tuvo la oportunidad De conocer De qué se trataba Este modelo pionero Esta nueva forma De aprendizaje Yo recuerdo muy bien Porque era presidente Del centro de estudiantes En ese entonces Llega un equipo De Anglo American En conjunto con la fundación Simón de Sirene Nos solicitan una reunión Nos preguntan Acaso existe la posibilidad De que los estudiantes Puedan salir Una a dos horas Una vez a la semana Para aprender A crear proyectos Si los estudiantes Aprendían bien Y creaban bien Unos proyectos potentes Estos proyectos Iban a ser financiados Algo que Para nosotros Como estudiantes Manejar plata Era algo totalmente Oh wow Nos están pasando plata Nos están pidiendo Que hagamos las cosas ¿Qué tipo de trampa esta? No era ninguna trampa Significaba Netamente Que ellos querían ver Cómo funcionábamos Nosotros los estudiantes Creyéndonos grandes Creyéndonos una empresa Con gran entusias Con gran entusiasmo Los estudiantes Comenzaron a desarrollar Sus proyectos La idea era generar Un impacto positivo En la comunidad Y así llegaron A la primera compañía De bomberos De los Andes Donde se propusieron El objetivo De modernizar Su salón de honor El desafío Era cómo convertir Este salón De la década del 40 En un salón De la década del 2017 Pero que mantuviera Su esencia Ser parte de este proceso Implicaba Sí o sí Tener que aterrizar Un poco Y decir Me están entregando Herramientas Me están entregando Alas Y tengo que tomarlas Sea lo que sea Lo que quiera hacer El día de mañana Significaba aprovechar todo A tiempo completo No teníamos Un profesor Encima de nosotros Teníamos la capacidad O teníamos Las atribuciones Nos daban El chipe libre Teníamos que hacer Lo que quisiéramos Siempre Dentro de la línea Del proyecto Sin duda acá Se reflejó Todo el trabajo Y todo el profesionalismo De nuestro profesor Y de nuestros compañeros De quienes faltan Y también De la compañía Que puso su parte Y no fue el único proyecto En el que Nicolás Y sus compañeros Trabajaron Otro emblemático Fue la renovación Del paseo Pedatonal Que estaba En las cercanías Del liceo Al que le integraron Tecnologías Que lo volvieron Más seguro E inteligente El paseo Pedatonal inteligente Significó para nosotros Un desafío Porque teníamos Que aplicar Aún más innovación De los proyectos Que ya tenían Entonces Encontramos Una solución Dijimos Oye, ¿sabés qué? Podríamos poner Unas tachas en el suelo Unas tachas que prendan luces Ya, acá Pongamos luces en el suelo Pero no significa Poner cualquier luz Tenemos que pensar Que ahí pasan camiones Pasa maquinaria pesada Tenemos que buscar Unas tachas Que sean resistentes Empezamos a buscar Y encontramos Que en Europa Habían unas Unas luces Que se ponían en el piso Cierto Fijadas en el suelo Que resistían Un alto tonelaje Podía pasar Un camión minero Por sobre Entonces dijimos Ya, esto es Nos dimos cuenta Que valían mucho Entonces significó Hacer un presupuesto Desde cero El trabajo fue arduo Además del presupuesto Tuvieron que contactar A una serie de autoridades locales Para que los autorizaran A invertir la calle Les tomó Prácticamente El año completo Pese a eso Hoy Nicolás Reconoce que todo el esfuerzo Valió la pena Ya cuando estaba realizado Para nosotros Fue el alivio Y fue el mejor cierre Que le podíamos dar A nuestra vocación TP Y lo cierto es que No fue un cierre Porque este tipo de trabajos Les gustó tanto Que decidieron continuar Pese A que se habían graduado Del liceo Entonces como ya había gente Que nos vio trabajar Habían empresas Habían instituciones Que nos vieron trabajar Y vieron nuestro resultado Una vez que salimos Y una vez que ya Nos vieron como constituidos Dijeron Oye, ¿son capaces de hacer esto? Ahora, ya no teníamos El aval detrás Que era el profe O decir Oye, pero perdón ¿Estamos aprendiendo Como el liceo? No, ahora Éramos una empresa Derechamente Y significaba Una responsabilidad detrás O sea, una vez Nosotros nos acercamos A una institución Y dijeron Pero oye, para Tenía 18 años ¿Qué garantía me da Que esto quede bien? Y ahí estaba El currículum Del soy técnico Ahí estaba el currículum De mira Tenemos dos pedistos A nuestra espalda Y nosotros Nos embarcamos más Por algo innovador Entonces nosotros Te ofrecemos la garantía Que esto realmente va a funcionar Va a ser innovador Solo queremos la oportunidad Paralelamente a su empresa Nicolás cumplió Su sueño de seguir estudiando Hoy va el tercer año De Derecho En la Universidad de Valparaíso Y pese a que le gusta mucho Aún recuerda Con mucho cariño Su último tiempo en el liceo Extraño hoy en día Lo que es el aprendizaje Basado en proyectos Y creo que no solo yo Sino que también Mis compañeros que siguieron En la U En carreras Profesionales técnicas ¿Y por qué se extraña? Porque nos sacaron del terreno Nos metieron a una sala Donde tenemos que estar ahí Mínimo tres años Para poder recién Practicarlo Por tanto Nos acostumbramos A un sistema de aprendizaje En el cual Nosotros nos parte De nuestro mismo proceso De enseñanza O sea Nosotros mismos Íbamos Viendo Cómo nos gustaba Más aprender Aquel que le llega Este tipo de oportunidad Es un privilegiado Pocas veces Vas a encontrar A alguien Que te dé alas Te diga Crea lo que quieras Inventa Innova O lo único que te pide Es que aprendas Entonces son oportunidades Que pocas veces Van a dar en la vida Entonces Hay que aprovechar Este tipo de oportunidades Y hay que mirar Hacia atrás Cuando ya terminaste El proceso Tienes que mirar Hacia atrás Y decir Oye Esto se tiene que mantener Y tiene que mejorar Lo que yo aprendí Lo tengo que implementar Y lo que yo quiero mejorar De lo que aprendí Se lo tengo que plasmar A los muchachos Que vienen detrás mío Nicolás No es el único Que siente Ese compromiso Son muchos Los que están trabajando Duro Para que cada vez Más niños Y adolescentes En Chile Tengan esa oportunidad Hoy es una jornada crucial Porque con el afán De compartir La experiencia Del modelo pionero De Anglo American Y expandirla Cada vez A más establecimientos Se convocó A una reunión clave Con Virginia Llegamos hasta el parque Quilapilun De Anglo American Para saber De qué se trata Ok Ya estamos acá Este es el parque Quilapilun Así es Este es el parque Y hoy día Acá se van a juntar Un montón De profesores De profesores De profesores De organizaciones Que están a punto De implementar El sistema Entonces para entender bien Vamos a meternos En una actividad Donde hay muchísimas personas Que hacen ya El proyecto pionero Y otras que quieren Incorporarlo en distintos Estos colegios Y escuelas Exactamente Van a una charla Ven todo el sistema Y luego se van a dividir En grupos Donde nosotros Nos vamos a repartir Y vamos a compartir Con cada uno De los grupos Bueno Vamos a vivir la experiencia Prepárense Porque esto es Pioneros En movimiento Con Virginia Nos separamos Y nos integramos En silencio A los diferentes grupos Con los que se han organizado Profesores de diferentes Escuelas y liceos Tengo que confesarles Que emociona mucho Escuchar las reflexiones Que hacen Y más aún Las proyecciones Que todos tienen puestas En este modelo Esta es Una gran oportunidad Para mejorar En todo En infraestructura Porque todos los chiquillos Se lo merecen Por eso Yo quiero estar Y queremos estar En el modelo pionero ¿Por qué me gustaría Formar parte En el modelo pionero? Básicamente Para tener Alguna participación En lo que para mí Es prácticamente Una revolución educativa Que es completamente Necesaria En el mundo Técnico profesional Por un lado Por el tema De la deuda Porque creo que La mejor en educación No es solo un tema De eficiencia O de calidad Sino también de justicia Sobre todo Cuando hablamos De liceos Que han sido Más bien relegados De toda la mejora Escolar en general Y por otro lado También por el hecho De que se transformen Los liceos técnicos Profesionales En organizaciones Que aprenden Que también lo han mencionado Justamente El equipo más directivo Y docente En ese sentido De cómo el mismo colegio Se va dando cuenta De el conocimiento Que genera Y que no solo Reproduce Contenidos Que van dando Lineamientos Como desde el nivel Más central Y siento Y siento Que el modelo Pionero Efectivamente Le está dando Alas A los estudiantes Para hacer Lo que quieran ser Y creo que Eso es como El propósito fundamental De la educación Lo que a mí más me gusta Es la posibilidad De crear De que este es un momento En que estamos partiendo De cero Que podemos romper Con la educación Tradicional Y que está En nuestras manos Crear A mí me está pasando Algo terrible Porque al igual Que Virginia El otro día Que me contaba Aquí está Yo soy como El rostro De segunda división ¿Cachai? Por favor Está Sergio Primera división Y la segunda Y la segunda división Pero lo voy a acompañar Porque Por favor Todos hemos documentado Todo este proceso No, es que a mí Me dejó Loco Una cosa Que me comentó Virginia El otro día Que iba a dejar A sus hijos Al colegio Y les decía Chao Que les vaya bien En su educación Tradicional Dije no Porque iba En el auto Con ellos Y me preguntaron Mamá ¿A dónde voy hoy día? ¿Qué te toca acabar hoy día? Y les dije No, es que estoy haciendo Un programa Que tiene que ver Con una reforma educacional Con un cambio A ver ¿Les explico? Y en mi segundo Dice ¿Cómo se le abrían los ojos? Tengo que hacer El proyecto Entonces por ejemplo Tú tendrías que crear Un robot Tendrías que Y estaba Así como fascinado Tendrías como Tienen una sala Como para ser robot Claro En verdad de poder hacer Y yo creo que Que eso es lo que pasa Que es lo que ustedes Mencionaban ahí adentro Estamos lidiando Con una generación Absolutamente distinta Que no es compatible Con el sistema educacional En el que nosotros crecimos Y es una Un sistema Donde Ya los niños No ven a los profesores De la misma forma Que nosotros los veíamos Como esta autoridad Ahora Son mucho más desafiantes Y es porque ellos Quieren hacer Y ahí está Ese asunto Y ese es como La base finalmente Es hacer Que ellos hagan las cosas Que si esto se comunica Y se empieza a difundir Y los estudiantes De Chile Comienzan a darse cuenta Que ustedes Están generando Una transformación Una transformación Que es muy sexy Por decirlo de alguna manera Rápidamente Se van a quedar Sin cupos En estos colegios ¿Qué crees tú? Yo creo que El modelo Recupera cosas Que se nos fueron olvidando En esta idea De productividad Recupera la humanidad O sea Somos personas Y desde ahí aprendemos Y siento yo Que es medio romántico Pero es así Recupera el espacio Para ser feliz Y yo creo que Cuando una persona es feliz Transmite felicidad Y el mundo cambia Cien por ciento Ay me dieron que era Ponerme romántico contigo Me encantaron ¿Sí o no? Me dieron que era Abrazarlo de inmediato No te preocupes Sí me encantó Es alucinante o no Esta cosa de Una cosita Hacer a los alumnos Partícipe De escucharlos Porque ellos tienen Algo que decir Creo que este modelo Inca el diente En que le encontremos Sentido A lo que aprendo ¿Para qué lo aprendo? ¿De qué me podrá servir Todo esto que aprendo En un futuro? ¿Cómo me enriquece A mí como persona Lo que estoy aprendiendo En los proyectos Que estamos elaborando Con mis compañeros Desarrollar las habilidades Que son las habilidades Del siglo XXI La comunicación El pensamiento crítico La reflexión El trabajo en equipo Más que El ir a un contenido Específico Que yo lo puedo encontrar Fácilmente en internet Entonces Lo que está sucediendo ahora Es no dejarlo afuera Es integrarlo al aula Integrarlo a través De un proyecto De alguna pregunta Esencial Que el alumno tenga El desafío De poder responder A través de alguna investigación Hacerlo partícipe Y que tenga sentido Lo que está aprendiendo Día a día ¿Cómo no me voy a enamorar yo De mi profe? Oye Muchísimas gracias Parece que esta actividad Requiere mucha concentración Y nosotros Venimos a desordenar Un poco la película Siempre Siempre Pero también agradecerles Para nosotros Increíble Poder ser testigos De esto Y por supuesto Que también soñamos Con lo que En algún momento Cuando nos sentamos La primera vez A conversar Cuando nos invitaron A participar También soñamos Con que en verdad Se pueda crear El modelo definitivo Para que esta sea La forma y la educación Que le podamos dar A todos los niños Hay que comunicarla Con prontitud Y hay que hacer Que algunos escuchen Rápidamente La buena nueva Muchas gracias A todos En sus dimensiones En sus quehaceres Les agradecemos mucho Que estén conectados Con este proyecto Y con estas energías Que tanto bien Le pueden hacer A Chile y al mundo Muchas, muchas gracias Power Hoy esta revolución Que se cocina En algunos colegios Que se está diseñando En las salas de clases Y que codo a codo Profesores, estudiantes Y apoderados Están trabajando de la mano Ha traspasado Las fronteras De sus establecimientos Y ha llegado a oídos De diferentes instituciones La embajada de Finlandia Es una de ellas Su embajadora Tuvo la oportunidad De conocer Cómo funciona el modelo En una visita Que hizo Al Liceo Politécnico América de los Andes Me suena muy bien El modelo pionero Y todo esto De estar parte De la comunidad Y también proyectos En Finlandia Hablamos Tenemos un término Que se llama Educación fenomenal Y como he visto En la escuela Es muy impresionante Es increíble Hoy la embajada De Finlandia Se unió Al modelo pionero Para contribuir A abrir El debate Sobre nuevas metodologías Y son muchos Quienes ven En este modelo Un camino Para reimaginar La educación en Chile Expertos educativos Que no forman Parte del programa También ven Con entusiasmo Lo que está ocurriendo La educación convencional Donde los alumnos Tienen un rol pasivo Donde el profesor Es el protagonista Eso ya está De alguna manera Obsoleto No funciona Eso ya lo sabemos La literatura Ha mostrado Muchos resultados Respecto de eso De manera que Estamos en ese momento Que tenemos que dar Este paso adelante Cambiar las metodologías Integrando la tecnología De modelo pionero Yo también estoy Muy impresionada Creo que es un Proyecto maravilloso Que está mostrando Resultados excepcionales A lo largo de este capítulo Y el anterior Hemos visto El tremendo trabajo Colaborativo Que han hecho Instituciones públicas Privadas Fundaciones ONGs Y como no Los propios establecimientos Educacionales Para buscar nuevas fórmulas De estimular el aprendizaje En los niños Y diseñar Lo que pensamos Podría ser Un cambio de paradigma En la forma de entender La educación del país El trabajo ha sido arduo Y los resultados Ya son satisfactorios Lo que entusiasma Y alimenta A todos los involucrados Pues están convencidos De que el futuro Es aún más prometedor ¿Qué tal? Hemos llegado acá Al colegio de Analaster Donde nos vamos a encontrar Con un grupo de personalidades Que cada cual En su dimensión Ha aportado muchísimo Al desarrollo Y al avance De este proyecto Pioneros Todos ellos Son fundamentales Para la construcción De la nueva educación De nuestro país Vengan Vamos Sentados en la mesa Estoy con algunos De los rostros Que han hecho posible Que hoy El modelo pionero Está inserto En 17 establecimientos Del país Con ellos Tuve la oportunidad De reflexionar Sobre lo que ha sido El proceso Lo que enfrentan En la actualidad Y lo que esperan Para el futuro Hay que modelar Soluciones educativas Que sean capaces De generar impacto Que estén Una muy alineadas Con la pedagogía Activa Con una educación holística Entender al ser humano Como algo mucho más Como un ser Mucho más integral Que simplemente Aquel que va a tener Una buena nota O va a tener Resultados académicos Y para hacer esto además Se necesita Trabajo Acá se necesita Cabeza Se necesita corazón Pero fundamentalmente Se necesitan manos Y eso es un poco Yo creo que Lo que se junta acá Acá se juntan Voluntades Se juntan cabezas Porque acá son todos Muy cabezones Se juntan corazones Acá Y esos son Los ingredientes Necesarios Para transformar La educación Yo te diría Que lo principal De esto Ha sido Que no queremos Responder A los déficits Del siglo XX Porque la carrera La perdimos Como educación En Chile Perdimos la carrera Del siglo XX Hoy día Sostener una sala De clase Y pregúntale A los profesores De todo Chile Tratar de sostener Una sala de clase En silencio Como todos nosotros Estudiamos Es prácticamente Imposible No hay Posibilidad Que un profe Esté Treinta minutos Ya no digo Cuarenta y cinco Que es el módulo De la sala de clase Treinta minutos Con los niños Tomando apunte En silencio Eso no existe Y nosotros lo vivimos Eso ya no existe Y no es porque Hoy día Están más malcriados Claro Y porque no quieran Estucar No Porque su mundo Es más rápido Y necesitamos Responder A esa necesidad De conocimiento Aplicado De realizar Cosas Y no de estar Posponiendo La realización De esas cosas Para el futuro Los niños quieren Entender los procesos Hoy No que les digan Usted va a juntar Mañana Esta Explicación Sobre las fracciones Para que algún día En su vida Aplique las fracciones Necesitan hoy día Aplicar las fracciones Entonces creo que La necesidad De hacer un salto En nuestro sistema educativo Para ponerlo al día De lo que está ocurriendo De verdad En la vida cotidiana De profesores y estudiantes Es gigante Y eso es lo que nosotros Valoramos En este proyecto De modelo peinero Un proyecto que quiere Conectarse De verdad Con lo que está pasando Con los estudiantes Con sus comunidades Con los profesores Con la escuela Y con el mundo Los jóvenes hoy día Están en búsqueda De sentidos Los seres humanos En general La sociedad Como todos Están en búsqueda De sentidos Y este es un programa Que pone también Al frente El tema del sentido Y el sentido Hacia el otro No el sentido Como proyecto individual De alguna manera Recobra La educación Como un proyecto Colectivo también No solamente individual De movilidad social De mis propias Tradictorias personales Sino en que lo busca Como algo colectivo Y eso también creemos Que es algo muy potente El camino correcto Donde tiene que ir La educación Que es como los jóvenes Ven que sus aprendizajes Sus competencias Le van a servir Al resto de Chile No solamente va a crecer más Sino que justamente Para solucionar problemas sociales El modelo pionero Tiene un relato Que realmente a nosotros Nos enamoró mucho En relación a la tecnología La tecnología La apropiación tecnológica Es una dimensión central Dentro del diseño Del modelo Vivimos los adultos Siempre decimos La responsabilidad tremenda De nosotros decidir En relación a Cómo percibimos nosotros La tecnología Qué va a pasar Con los niños Y el futuro de Chile En relación a eso Y nosotros no somos No tenemos El impacto que sí Ellos han tenido Entonces no Nos atemoriza Yo soy mamá Y uno siente Chuta esta cuestión Es mucho Andáis quitando celulares Pero no te das cuenta Que en el carril del lado Los niños van a haberse Enfrentados a un mundo Globalizado A competir con profesionales Y técnicos de países Donde nos llevan 25 años de ventaja En esta materia Bueno, tenemos que ver Cómo se puede expandir esto Entonces creo que también Un poco un concepto Que pones tú Creo que con esta mano De éxito Tenemos que tener también Una mano de decir Pero a ver Espérate Planteemos cómo Cómo poder hacer crecer esto Pero cuáles son las dificultades Los caminos estrechos Que tiene Incluso en ese sentido De Franco Yo creo que también Eres un buen testigo Del proceso de cambio Que viviste tú Y tus profesores O sea Cómo hacer para que otro Lo tome Pero con qué dificultades Se va a enfrentar Con este modelo Nosotros hemos logrado Que los niños Del Liceo América Se sientan seguros Le decían Director Yo puedo venir A la universidad Porque ya no tengo Ese miedo que tenía De que efectivamente Mis cualidades O mis capacidades Están limitadas Por donde yo nací Entonces creo que este modelo Te libera Y empareja un poco A la cancha Generalmente se espera Que la política educativa Se vaya generando Con tiempo ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa con esas generaciones Que están en este momento En el colegio? ¿Tienen el tiempo De esperar Que en 10 años más Se les ocurra Hacer el cambio Que hay que hacer? Yo les quiero Agradecer muchísimo Esta conversación Yo les dije Que les tenía mucha fe A todos Pero la fe No en un sentido religioso Yo le tengo fe A ustedes Porque son creadores Porque están Transformando el país Están transformando Su comunidad Y lo más importante Que en esa transformación Nos están haciendo A todos Un gran, gran bien Muchas gracias Y ojalá Que nos encontremos Muy pronto Para seguir contando Buenas nuevas De este proyecto pionero Muy amables Gracias Con grandes logros Y muchos desafíos Este modelo Se proyecta Para seguir creciendo Tenemos un bonito problema Que es administrar Algo que ha crecido Algo que se ha ido consolidando Algo que ha ido desarrollándose Con mucho músculo Con mucho cerebro Pero también con mucho músculo Hoy día tenemos 17 colegios En proceso de desarrollo Digamos En donde estamos aplicando El modelo transformador Que no solamente es Del punto de vista metodológico Sino también Del punto de vista De la infraestructura Nuestra ambición Es crecer mucho más Nuestra ambición Es llegar a 100 En un periodo de tiempo Digamos Razonablemente corto Después de varios meses Viviendo Desde el interior Lo que es el modelo Pionero de Anglo American Con Virginia Volvemos Al punto de partida El Instituto San Miguel De Colina Lo que al comienzo Del capítulo Estaba en construcción Ahora está listo Para que los estudiantes Vengan a cambiar su educación Y con ello Su futuro Al recorrer los pasillos Pienso en la primera impresión Que tuve Cuando me invitaron A conocer este modelo Que proponía Hacer un gran giro En la educación Por mi formación Por mi formación Muy tradicional Me costaba mucho entender Cómo niños y adolescentes Podían aprender Desarrollando proyectos En una sala de clases Donde el profesor No es el único Que tiene voz Sino Que es uno Que comparte su opinión Es un facilitador Del aprendizaje Pero lo que más Me llamó la atención Era que el objetivo De estos proyectos No se trabajan A puertas cerradas En las aulas Estas Traspasan Las fronteras Del establecimiento E impactan De manera positiva A la comunidad Eso es increíble Porque ayuda A que los estudiantes No solo le den un sentido A lo que aprenden Sino que además Se convierten En actores relevantes Para sus territorios Y hoy Luego de esta experiencia Les reconozco Que sí Me hubiese encantado Tener la posibilidad De estudiar En un lugar Como el Liceo Politécnico América De los Andes O el Instituto San Miguel de Colina No tuve la suerte Pero me llena De entusiasmo Y alegría Saber que en Chile Hay estudiantes Que hoy lo están haciendo Y con ellos Hay un equipo De colaboradores Que está trabajando A toda máquina Para que este modelo pionero Llegue cada vez A más salas de clases Llegue cada vez A más salas de clases Llegue cada vez